¡Hola martesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, muy, muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy, muy rica y con muy poquitos ingredientes. Se me ocurrió la idea de enseñarles a hacer unas riquísimas crepes, pero que tengan muy pocos ingredientes y que sean muy, muy fáciles de hacer. Así que me puse a buscar muchas recetas y entre ellas elegí la mejor. Así que espero que les guste mucho la receta y vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes que necesitamos son una taza de harina común 3 ceros, dos tazas de leche, un huevo y cositas ricas para rellenar y decorar. Lo primero que vamos a hacer es agregar en un recipiente la taza de harina. Después incorporamos las dos tazas de leche. Y ahora el huevo. Si quieren pueden poner unas gotitas de esencia de vainilla. Y mezclamos muy, muy bien hasta que estén todos los ingredientes incorporados. Ahora ponemos un poquito de aceite en un sartén y ponemos un poco de nuestra mezcla. Esperamos un ratito a que se cocine y le damos vuelta. Hacemos muchos, muchos con toda la mezcla que tenemos. Ahora le ponemos el relleno que más nos guste. Yo hice algunas de dulce de leche. Después los doblamos a la mitad y volvemos a doblar para formar nuestros crepes. Pueden decorarlo como ustedes quieran. Yo a este le puse azúcar glas o impalpable con granas arriba. Otra opción es rellenarlo de chocolate derretido y con un poco de salsa de chocolate encima. Y algo que me gusta muchísimo es acompañarlo con unas ricas frutas. Martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó le pueden dar me gusta en el botón de acá abajo y se pueden suscribir para ver todos los videos que vamos haciendo cada martes. Recuerden que en la descripción les voy a dejar todos los links de mis redes sociales para que estemos siempre, siempre en contacto. Y también para que ustedes me puedan mandar todas las fotos de las martesañas que ustedes hagan y después las compartimos en los próximos videos. Bueno martesanos, sin nada más que decirles, nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Un beso grande, grande, grande. Es ideal tanto para decorar la habitación como cualquier parte de la casa y queda muy muy lindo. El día de hoy les voy a enseñar tres ideas para hacer collares. Son ideas muy muy fáciles y con cositas que tenemos por casa. Espero que les haya gustado y nos vemos... Yo les decía, nos vemos el próximo martes. Luego te quiero ir a la boca. ¡Sí! ¡Gracias!